Estamos con Damián Cire, mediocampista de la selección. Bueno Damián, te tocó entrar en el segundo tiempo, meter pata ahí en el medio. Hubo un punto que fue valida importante, convertido por vos. Sí, sí, lo que queríamos obviamente era ganar, ¿no? Llegar unos tres puntos acá en casa, a primera fecha, para estar cómodo después. Pero está bueno, lograr un punto con medio tiempo, uno menos, fue un puntazo, ¿verdad? Exactamente, un partido que fue, a mi parecer, de menos a más, que tuvieron que armar el equipo. ¿Qué te pidió Diego cuando entraste? Sí, me pidió muchas cosas, más que nada la salida del balón. Pero, sobre todo, el tema de los tricambios fue para cambiar el ánimo del cuadro, que venía de caído, el gol, la roja. Y no nos había tocado en este campeonato arrancar perdiendo. Y bueno, había que cambiar el chip y bueno, por suerte pudimos lo que entramos. Sí, un punto que más adelante puede ser valioso, sigue en invicto y ahora se viene San José, visita. Sí, sí, un punto valioso, pero bueno, ahora hay que ir allá a Durano a ganar, a San José a ganar y bueno, acá a defender como siempre en casa. Muchas gracias, ¿algún saludo que quieran mandar? Nada, a toda la gente, al grupo de mis amigos que siempre me piden saludos y a Sofía, mi amiga. Muchísimas gracias y suerte en lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias.